Es como un sueño, sientes dolor, pero no existes, están viejos, muy viejos, un otro universo, están aquí, que deriva, que sentes bien como ciencia, ingresas a la espera, está sentado el planeta Wink, siento que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Agur, Agur, Agur 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 We are trying to Sorry, we are trying to do something It's not working Okay Okay We are trying to 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 Agur We are trying to 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!